Un hecho insólito se registró al mediodía de este martes en calles del centro de la ciudad, pues sin más una luminaria cayó, llevándose además a otro poste de teléfono público que afortunadamente no causó daño alguno a personas y vehículos. La situación se presentó inesperadamente en la calle de Allende antes de llegar a Manuel Pérez Treviño. Personas que se encontraban cerca señalaron que vieron cómo el poste se balanceó hacia la calle y la estructura de esta luminaria a causa del deterioro de la base. Al lugar se presentó de inmediato elementos de policía y tránsito para abanderar el área y evitar situaciones de riesgo. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.